Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted nuevamente por la plataforma ColectiVoz. Esta vez, estamos claro, prácticamente ya no podríamos decir empezando el año, pero seguimos en enero de 2019 y esta vez, decía, nos vamos a ir por la maravilla de la tecnología hasta el Reino Unido, Inglaterra, una parte del Reino Unido, y nos vamos a ir a una ciudad que está cerca de Londres, emblemática, icónica ciudad inglesa, porque se trata de Cambridge, conocidísima por la universidad que ahí se asienta. Y de ese otro lado, en Cambridge, está un ilustre ecuatoriano, conocido ecuatoriano, quizás físicamente no mucho, Fidel Narváez. Fidel está cinco horas de diferencia, a sus espaldas un mapa mundi, como corresponde, porque Fidel ya es ciudadano de este planeta, sobresale en el back, en la espalda de, yo he hecho el gringo usando palabras en inglés, en espaldas de Fidel, en ese mapa mundi, Rusia, y claro, ahí está esa gran isla que es el Reino Unido, Inglaterra, y son dos puntos geográficos claves en la propia vida de Fidel Narváez, porque si no, tendría que recordarles a Edward Snowden, que está viviendo en Rusia, Fidel está en Inglaterra, y ahí en esa misma Inglaterra, pero en Londres, está otro famoso Julian Assange, dos personajes planetarios con los cuales Fidel tiene muchas relaciones. Fidel, bienvenido, o mejor dicho, gracias por recibirnos. Gracias a ti, Javier, por la invitación y un honrado estar con ustedes y a la orden. Los honrados somos nosotros. Digo, eres ecuatoriano, eres del patrón Mejía, eso no es poca cosa, eso es decir, bastante, debes de haber sido un revoltoso, ¿no? Un insumiso, un indomable. Quizás, uno de mis mejores recuerdos en la juventud, en el Colegio Mejía, claro que sí, ahí estuvimos trabajando en nuestros inicios traviesos en la política, tuve el honor de ser presidente del Consejo Estudiantil de Mejía, en la época nada más y nada menos que de Fidel Cordero, cuando tenía 15 años. Sí, mucho recuerdo de ahí. Eso no es poca cosa, ser presidente de la Asociación de Estudiantes del Mejía, en aquel contexto, gobierno de Febrez Cordero, un gobierno violador de los derechos humanos, vamos a decirlos con todas sus palabras, y precisamente tú también luego te vinculas a la Asamblea Permanente, o es otro organismo de derechos humanos también aquí en el Ecuador. No, es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la APDH. Exacto. Sí, yo me vinculo a ellos a partir de mi gran amistad y mi hermandad con el conocido Alexis Ponce, que estuvo conmigo en el Colegio Mejía y desde ahí hicimos una linda amistad. Claro, yo me vinculo a la APDH después de hacer mis estudios universitarios fuera del país. Tú te vas a esos estudios universitarios, vamos a poner en contexto las cosas y que la gente, sobre todo aquí de nuestro país, el tuyo y el mío, te conozcan más incluso, ¿no? Porque estudias en esa época, existía todavía Checo-Eslovaquia, ¿no? Ahora ya no, ahí está la República Checa y se separaron, ¿no? Pero tú estudias en esa bellísima ciudad, en Praga. Sí, 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 tuve esa suerte. Cuando yo llegué a la universidad, todavía existía la Checo-Eslovaquia y la Cocina de Hierro y el Muro de Berlín. Y cuando terminé la carrera, ya no existía en Checo-Eslovaquia, ni tampoco en el Muro de Berlín. Y era la República Checa y la República Checa de Eslovaquia. Sí. Y después de esos estudios en Checo-Eslovaquia todavía, es que vuelves al Ecuador y ahí te haces un activista en defensa de los derechos humanos. Así es. Sí, tuve un muy breve paso por el área de comercio, trabajando justamente para una empresa checa. A raíz de que mi padre trabajó muchos años con Checo. Sí, pero ya luego me volqué totalmente al área social, me fui a Guayaquil, viví ahí algunos años y luego aquí estoy a la pelea. A tu regreso, también vives en Guayaquil, buenos años en Guayaquil, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí me vinculé a un proyecto social que se llama Juconi, Fundación Junto con los Niños. Todavía existe ahí. Ya. Trabajé junto a mi esposa, a mi familia. Es un proyecto que todavía existe y es de ayuda a los niños trabajadores en la calle. Ajá. Ahí conoces a tu esposa en Guayaquil, ¿la conoces? No, no, a mi esposa la conocí acá en Inglaterra. Ya. Estaba en mi último año de estudios, vine para Inglaterra, un poco a la aventura, a trabajar, a hacer algo de dinero. Y ahí fue cuando me conocí con ella y luego nos fuimos para Ecuador. Pero ella es de origen ecuatoriano, tu esposa. No, no, mi esposa es británica. Ajá. Británica norteamericana, tiene las dos nacionalidades. Ya, ya. Y la conoces ahí en Inglaterra. Sí. La traes a vivir a Ecuador. Suena feo decirla, traes, como que si fuese un apéndice tuyo, ¿no? Ya no son tiempos para hablar así, ¿no? Pero viven en Ecuador. Sí. Viven acá en Ecuador y en Guayaquil. Y se adapta bien a Guayaquil, digo, al calor de Guayaquil, a la humedad de Guayaquil. Sí, aproximadamente, sí, se adoptó mucho mejor que yo, Serrano de Quito. Es que parece ser que la inteligencia emocional de las mujeres es mucho más alta. Definitivamente. Sí. Sí, pero en términos de, en términos del clima, de la comida, quizás también de, de esa, ese carácter más, más alegre, más, más sincero, diría yo, de los costeños. Mi esposa prefiere a Guayaquil. ¿Ah, sí? Yo soy bien quiteño. Sí. Sí, yo lo sé que eres bien quiteño y nadie es perfecto en este mundo porque incluso tienes esa camisa blanca que te delata como liguista, ¿no? Sí, hambre de la atrás. Sí. ¿Sigues el fútbol? Sabes que no, no mucho ya. En algún momento lo seguía más, lo sigo muy poco. Bueno, los años, los años, has vivido unos años súper importantes en Inglaterra, ¿no? Porque es la década, la segunda década de este siglo XXI, de los años 2000. Es una década que todavía está joven. se vuelve súper importante para ti y tienes unas vinculaciones, yo lo decía al principio, con personajes planetarios, ¿no? Estoy pensando en el conocidísimo Edward Snowden y en el también conocidísimo Julian Assange. ¿Por qué estás de cónsul? ¿Cómo llegas a ser cónsul del Ecuador ahí en Londres? Bueno, eh... ¿Por qué ese suspiro? Sí, porque eso sería bien largo para contar, pero... Mira, en todo caso, yo migro prácticamente al comienzo de la Revolución Ciudadana. Yo migré acá en el año 2007. Al comienzo. Al comienzo, ¿no? Y migró más que nada por razones familiares. Ya nuestros dos chicos querían, digamos, estaban en una edad de escuela primaria. Cuestiones totalmente familiares, económicas. Nuestro proyecto cambió y nos venimos para Inglaterra. Pero recordemos que con el proyecto de la Revolución Ciudadana se rescata de una manera muy importante la atención a los migrantes de Ecuador. El país que tiene una experiencia migratoria, yo diría, como muy pocos países, si tomas en cuenta la cantidad de migrantes que salieron en tan corto tiempo comparado con el número de población, es una experiencia tremenda. Y lo que hace el gobierno del presidente Correa es decir, bueno, primero inauguramos la quinta región, que no existía en esos términos, y les vamos a dar el protagonismo que merecen. Porque además, y esto es algo que el presidente siempre lo ha repetido, los migrantes quizás fueron quienes sostuvieron la economía ecuatoriana en los peores tiempos. Y meten una figura que comúnmente en los migrantes lo conocemos como el cónsul comunitario. ¿Qué es esto? Ahí, en aquellas regiones, en aquellos lugares donde existe importante comunidad ecuatoriana y donde abrían los perfiles adecuados para que las funciones consulares las pudiese asumir alguien de la comunidad, esa oportunidad estaba ahí y comenzó a darse en varios sitios ya. Y a los tres años de haber estado yo acá, cuando ya me vinculé a trabajar con la comunidad ecuatoriana, sobre todo con aquella que se había identificado políticamente con lo que estaba sucediendo en el Ecuador, el tema de la Asamblea Constituyente, la nueva constitución y el tema de visibilizar los derechos de los migrantes y la nueva política migratoria. Entonces, ahí ya yo ya tuve la oportunidad, la suerte de vincularme con organizaciones de migrantes, estrictamente acá con el movimiento Ecuador en el Reino Unido, OMERU, que es bastante conocido en el Reino Unido y en Europa, dentro de la comunidad ecuatoriana. Y ahí, arrastrando un poco la experiencia del activismo en Ecuador y el tema de los derechos humanos, creo que fui muy afortunado en poder ganarme un reconocimiento y hacer algunas actividades que me dieron un poco de visibilidad. Yo no era miembro ni del partido político, ni tenía amistades determinantes en el gobierno, pero, en determinado momento, a raíz de una visita del presidente Correa al Reino Unido, en el año 2009, tuve la suerte y el honor de recibir esa propuesta de parte de él y de su gobierno. Y la asumí con mucho gusto y entusiasmo. Eres un cónsul comunitario, ¿no? O sea, que estás ahí, codo a codo con la comunidad, con la gente, ¿no? Y eso es lo maravilloso de ese trabajo, porque poder solucionar temas concretos, urgencias de la gente, es lo maravilloso de ese trabajo, Fidel. Sí, sí, definitivamente la tarea del cónsul es con la comunidad, es una tarea de protección, sobre todo, además de atención y todo lo que conllevan las actividades consulares tradicionales, digamos, ¿no? Que entregas pasaportes, que haces de registro civil, que inscribes niños, que haces matrimonios, que, qué sé yo, poderes, etcétera, etcétera. Creo que el gran cambio, el gran ingrediente fue justamente ese trabajo de trabajo con la comunidad, lo que llamamos de movilidad humana, ¿no? Es decir, salir al campo, integrarse con las organizaciones comunitarias, dar asistencia a las personas en estado de vulnerabilidad. Qué sé yo, solo por darte un ejemplo, cuando yo asumo el consulado, prácticamente no había ningún registro de los ecuatorianos que estaban detenidos, que estaban presos, que estaban en el sistema penitenciario británico. Una de las primeras cosas que me propuse es encontrarlos, encontrar un registro, hacer un registro y visitarlos personalmente en la medida en la que se podía a cada uno para darles atención, ¿no? Sí, y es un trabajo que es muy, en español se diría, gratificante desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque es la gente que está, a la que tienes la oportunidad de ayudar, de asistir, que te lo hace sentir, ¿no? Te hace sentir eso. Pero además es algo que te permite estar totalmente al tanto de lo que es lo que va sintiendo la gente en relación a su país, ¿no? Porque una de las cosas que puedo atestiguar es de que en la medida en que las comunicaciones se han revolucionado tanto, ¿no? Si bien es cierto, y además hay gente que ha migrado aquí hace décadas, pero en todo caso, está la gente en contacto con su país, está siguiendo lo que pasa en su país, está en contacto con sus familiares, con sus más cercanos, y sabe, ¿no? Es un termómetro, es un termómetro que te va dando cuenta de qué es lo que va sintiendo la gente en lo que sucede en tu país. Y eso para mí era muy importante, ¿no? Fidel Narváez, le reitero, desde Cambridge, acá nosotros desde Quito, y por esta magia de las comunicaciones charlando con él, ¿te pasas unos buenos nueve años en ese trabajo? Ocho años en total trabajando para la misión, pero como cónsul, tres nada más. Tres, tres como cónsul, ocho en total para la misión. Ha cambiado la política exterior ecuatoriana, y tú eres parte de ese momento, como tú bien ya lo has señalado, después de la crisis del 99-2000, producimos otra vez una oleada brutal de migrantes ecuatorianos que escapan de la crisis. Son más de dos millones de ecuatorianos que se van por el mundo entero, se produce esta diáspora, ¿no? De la búsqueda de una solución para el problema concreto de la cotidianidad. Y asistes a un Estado que se está reinstitucionalizando, que está diseñando políticas internacionales que permitan proteger a esos migrantes. Y yo tengo la percepción de que hoy estamos en horas bajas frente a esa protección al migrante ecuatoriano. ¿Sientes que es así, Fidel? ¿La comunidad de migrantes en el Reino Unido va percibiendo que es otro momento de la política exterior ecuatoriana? Bueno, yo creería que de a poquito, ¿no? De a poquito, porque realmente creo que hubo un cambio muy sustancial en término de el mejoramiento y la expansión de los servicios que se montaron para la atención a la comunidad inmigrante. Es decir, todos los consulados se ampliaron. En algunas ciudades, acuérdate que en un momento había también la Secretaría Nacional del Migrante, la CENAMI. En algunas ciudades se abrieron lo que se llamaban las casas ecuatorianas, con servicios de los migrantes. En Londres también tuvimos una cuando yo fui consul. Y de alguna manera, esas grandísimas expectativas que tenían los migrantes se fueron correspondiendo con nuevos servicios, se modernizaron. Hoy en día los consulados están haciendo una serie de servicios que antes no se hacían. Se entregan partidas de nacimiento inmediato, récord policial, más allá del servicio de movilidad humana que te había mencionado. Y eso es bastante, o sea, no creo que se pueda desmontar de la noche a la mañana, porque la gente te lo hace sentir, ¿no? O sea, te pone presión. O sea, se ha creado... Pero mencionaste las casas ecuatorianas en determinadas ciudades. Yo soy testigo de haber visto una que funcionaba bastante bien acopiando a los migrantes, suscitando una relación interesantísima, incluso con carismas artísticos, culturales, poner al día de lo que está pasando en el Ecuador. Decía que fui testigo en Queens, por ejemplo, ¿no? En New York, y tú dices, en Londres también lo había. ¿Y esas casas existen todavía? ¿Tienen la misma dinámica? No existen. Las casas ya no existen y no existen desde hace algunos años, porque la cenámide desaparece. Pero muchos de esos servicios fueron absorbidos por los consulados. Eso es importante. Se produjo una serie de duplicidades de servicios y a veces hasta de competencia de instituciones, que quizás no era lo ideal. Lo importante eran los servicios como tal y los consulados son los espacios adecuados para que eso se pueda seguir ofreciendo. La reducción de los servicios se está dando por cuestiones presupuestarias, netamente presupuestarias. Es decir, hay una reducción que no es solamente de este gobierno, ya se venía sintiendo en los años últimos del gobierno del presidente Correa, pero es mucho más acentuada, por supuesto, en este gobierno, donde hay reducción de servicios, reducción de personal, reducción de, muchas veces, de horarios. Nosotros llegamos a instaurar atención los días sábados, por ejemplo, eso ya parece que no está. Instalamos talleres de idioma para que la gente pueda venir a aprender inglés gratuitamente. La diferencia está en que la crisis de 2015, estoy pensando en el sector externo de la economía ecuatoriana, cae dramáticamente el precio del petróleo. Recordemos eso, recordemos eso, en 2015, cae incluso por debajo de los costos de producción y el Estado ecuatoriano tiene que sacar recursos para sostener la producción petrolera. Pero la crisis actual es a pesar del nuevo precio del petróleo, que llegó a estar en 70 dólares, el barril hoy está en 50, nunca comparable a aquel momento del 2015-2016. Entonces, es una crisis presupuestaria que tiene otras explicaciones, Fidel. Sí, sí, eso también, sí, es cuestión de mantener prioridades también, ¿no? Y si vas a sacrificar la inversión social, porque esto es también inversión social, la atención a tus conciudadanos en el exterior, demuestra dónde están tus prioridades. Yo decía al principio, Fidel, que veo en tus espaldas ese desplegado mapa del mundo y veo clarísimamente en color amarillo a Rusia y de distintos colores esta isla enorme que es el Reino Unido. Y ahí están dos personajes que tú conoces, Snowden en Rusia y que gracias a un salvoconducto que tú le otorgaste, él no es capturado porque estaba siendo perseguido brutalmente. Porque ya sabemos que él fue un operador de ese sistema de inteligencia y de supervigilancia que tiene montado en los Estados Unidos. Él se lleva a una Snowden, Edward Snowden. He vuelto a ver esa película Citizen Four para poder conversar contigo. Y él hace esa denuncia. Ya están yendo mucho más allá. Están persiguiéndonos a todos. Están metiéndose ya, no hay prácticamente escenario de vida íntima en los seres humanos. El horror, el espanto del Big Brother, del gran hermano, que se pensó para la Unión Soviética, el estalinismo, se pone en práctica en el capitalismo, en esta idea del capitalismo actual. Y gente joven como Snowden se espantan y no quieren seguir siendo cómplices de estas prácticas. Y tú le salvas el pellejo a Snowden con ese salvoconducto. ¿Cómo te sientes hoy, Fidel? Personajes de la talla de Snowden no creo que se dan cotidianamente. Y cuando se da el episodio aquel, quizás ni siquiera tenía yo toda la dimensión de lo que ha hecho él por nosotros, por la humanidad, con sus denuncias. Entonces, me siento muy afortunado, ¿no? O sea, creo que tengo mucha suerte de haber podido conocerlo. No sé si es totalmente exacto decir que el documento que yo hice fue lo que le salvó, ¿no? Es decir, él, lo que ha dicho públicamente es que gracias a ese documento, él encontró el valor para emprender ese viaje. Porque sentía protección en eso, porque sentía que no estaba solo. Estaban atrás para quitarle el pasaporte. Claro, sí, ya estaba básicamente solicitada su detención, ¿no? Sí. Su extradición, que no procede, porque con suerte, ese es el argumento que dan las autoridades de Hong Kong, había una falla técnica en la solicitud americana, ¿no? Creo que se equivocaron en el segundo nombre de él, o qué sé yo. Pero, que últimamente yo lo interpreto como que las autoridades de Hong Kong dijeron, vamos a aprovechar de esto y nos deshacemos de esta persona porque el detenerla y tratar de extraditarla nos exponía a una disputa geopolítica única y a una presión de la mayor potencia económica y militar del planeta, ¿no? Pero tu salvoconducto es el que le permite desplazarse. No, yo creo que él no llega a usarlo, no llega a presentarlo, lo tiene consigo por si es que le podría ser útil, porque el salvoconducto lo que trata de hacer es de que, a falta de un visado, porque él no tenía visado ni para llegar a Moscú, ni para llegar a La Habana, ni para bajar acá a Sudamérica, puedan, y en el caso de que le retiren su pasaporte además, pueda con ese documento certificar de que tiene la autorización para dirigirse a cierto destino. Y tiene la autorización de una autoridad competente para emitir ese tipo de documento. Pero él te ha agradecido, él ha dicho, Fidel Narváez es un personaje valiente, que se la jugó y ha hecho un enorme reconocimiento a ti. Sí, 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 lo ha dicho así, y bueno ahora, que ahora está a salvo, que está libre, no en su país como debería estar, como tendría derecho a estar, quizás nunca pueda volver a su país, pero sus derechos están, de alguna manera, protegidos, ¿no? Está a salvo y nunca dudó de lo que hizo. Él está convencido de lo que hizo, desvelar todo lo que hacía esta agencia de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, pero para los Estados Unidos, ni siquiera para los ciudadanos estadounidenses, sino para el poder establecido, él nunca se arrepintió de lo que hizo, ¿no? Snowden, Fidel, nunca se arrepintió. Como te decía, he vuelto a ver Citizen Four, y ahí queda muy clara su posición, ¿no? Sí, sí, por supuesto, creo que él cambia totalmente su vida con la decisión de denunciar lo que se atrevió a denunciar. Y se convierte en un activista, ¿no? Se convierte en una persona que defiende esas causas y defiende a esta persona. Y ahora le puedes contar al Ecuador y al mundo entero, porque esta plataforma nos permite, nos están viendo gente de todas partes, ¿no? No soy pretencioso ni digo que estamos rompiendo sintonías y no, no, no. Pero sí nos están viendo en muchas partes, eso te lo puedo asegurar. Le puedes contar a la gente la sanción administrativa que te valió tu decisión, porque, claro, en Ecuador, y yo lo sé positivamente, a Rafael Correa cuando le llega la noticia de que hay un salvoconducto, de que hay la posibilidad de que Snowden venga al Ecuador, ya lo teníamos a Sánchez en la embajada en Londres, y entonces, púchicas, ¿en qué lío que nos vamos a meter? ¿Quién hizo esto? Y Ricardo Patiño, que a la sesión o a la época era el ministro de Exteriores de Ecuador, dice, no sé de qué me estás hablando, ya lo voy a averiguar. ¿Y quién ha tomado esa decisión? Y Patiño dice, pero ¿qué hiciste? Es que no había chance de, tiempo de consultarte, y hubo que darte una sanción administrativa. ¿En qué consistió esta sanción administrativa? Bueno, ahí fue cuando dejé de ser cónsul. Grave sanción. Yo era cónsul y en ese, bueno, vale decir también de que en ese entonces, el consulado y la embajada, parte de la misma misión, por supuesto, el consulado tenía cierto grado de autonomía, tenía su propio presupuesto, sus propias oficinas, y el cónsul básicamente en la jerarquía de la misión era prácticamente el segundo en importancia. Y eso se reflejaba también en la remuneración económica y todo eso. Y eso se terminó, ¿no? Se terminó y, bueno, luego se abrió una nueva oportunidad de participar en la misión, pero ya en una posición de mucho menor jerarquía y quizás con la mitad o un poquito más del mismo salario. Creo que es una sanción que nadie quisiera tener, pero ahí está, ¿no? Eso no es lo más importante. No, pero a mí sí me parece injusta. Aunque no sea lo más importante, dices tú, es terrible porque lo que se hizo fue no solo salvar a una persona, que para nosotros los latinoamericanos la figura del asilo es súper importante y tú lo conoces perfectamente bien. Los latinoamericanos tenemos un compromiso muy profundo con el asilo. ¿Cuántas vidas se han salvado con esta práctica del asilo? En América Latina ese ha sido un compromiso muy fuerte. Hay muchas convenciones en Venezuela que confirman la importancia que para América Latina tiene el asilo. Así que me parece, me atrevo a decirlo, una sanción injusta, Fidel. Vayamos al caso de este otro personaje que está, según la pantalla, para mí está a la izquierda tuya y un poquito arriba, que es el Reino Unido, Julian Assange, personaje al que conoces también muy bien, al que recibes en la misión de Ecuador en la película Risk. te veo haciendo de intérprete de Julián Assange cuando la embajadora de aquella época, creo que era Anna Alván, hace unas declaraciones en español y tú estás haciendo de intérprete de Julian Assange, se te ve en la película Risk. y luego estás pidiendo en otro momento de esa película, porque los británicos amenazan a la embajada del Ecuador, hay un momento en el que dicen, vamos a entrar nomás a la embajada, y ahí hay una posición firme del Ecuador, y ahí se te ve a ti también, diciendo, pero explíquenles, no hace falta que se comporten de esa manera. ¿Qué estabas tratando de hacer en ese momento, Fidel? Sí, he visto la película, y esa escena es el mismísimo día en que los británicos amenazaron con ingresar a nuestra embajada para detener a Julián Assange, que era un día antes de la concesión formal oficial del asilo. Seguramente ellos ya tenían conocimiento de que el Ecuador había aprobado la solicitud de asilo después de un estudio de dos meses, y querían de alguna manera impedirlo o intimidarnos. Entonces, los británicos, recordemos que hacen lo que en diplomacia se conoce como una nota verbal, y formalmente, por escrito, te dicen que supuestamente su legislación interna les permitiría ingresar a nuestra embajada a detener a Julián. Pero que no fue una amenaza simplemente escrita, fue una amenaza que se tradujo en la presencia de contingentes absolutamente desproporcionados de policía rodeando todo el edificio. Entonces, ya la embajada estaba, y que pasó además muchos años, rodeada de, o tenía una vigilancia policial física permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero en aquel día, sin exagerar, cerca de 30, 40 policías, camiones de policía, en los patios interiores, en cada ventana. O sea, fue algo desproporcionado, absolutamente desproporcionado. Y era quizás lo que yo estaba comunicando a Quito en ese momento, un poco tratando de coordinar las acciones a tomar. Bueno, ahora Julian Assange, que recordemos está desde el 2012, va camino a cumplir 7 años en nuestra misión. En la película se ve que recibe visitas, hay unas escenas con Lady Gaga, por ejemplo, se lo ve haciendo deporte, hace box, simplemente por estar en actividad física. La película va hasta prácticamente, hasta las declaraciones del procurador de los Estados Unidos, en el que se desvela claramente cómo los Estados Unidos dicen, es un objetivo político principal capturar a Julian Assange, para que, de una vez que declaro, y dejémonos de hipocresías, que Julian Assange puede salir de la embajada del Ecuador, que no está amenazado. ¿Cómo que no está amenazado? Los estadounidenses lo quieren tomar preso y hacerle pagar, entre comillas, por este atrevimiento también de Julian Assange. ¿Tú lo tienes claro? Por supuesto, pero además el asilo concedido por Ecuador es absolutamente claro en ese sentido, y es un asilo para protegerlo de la persecución que tiene por parte de los Estados Unidos, que estuvo ahí siempre. Eso ha sido clarísimo. Y que está en un formato que en Estados Unidos es algo normal, digamos, no es algo que deba sorprendernos, que se llama de gran jurado, es decir, son investigaciones pseudo secretas que emprenden en Estados Unidos cuando quieren ponerle cargos a alguien sin que esa persona sepa que se le está investigando. Y son jurados en los cuales es el fiscal el que marca la tónica del jurado, el que elabora las preguntas, escoge a los miembros del jurado, llama a testigos que no tienen derecho a tener abogados ahí, etc. Y que en el 99.9% de casos el resultado siempre es cargos contra la persona que está investigando. Eso se sabía que estaba ahí. Y esto es contra Julian Assange. Por supuesto, y contra... También te toca vivir el proceso con los suecos. Acordémonos que todo empieza con las acusaciones de supuestas violaciones de Julian Assange contra dos mujeres y la justicia sueca ya ha archivado esos casos. ¿Qué es lo que queda entonces? Sí, eso está totalmente archivado. Como tú lo dices, siempre se supo que eran alegaciones muy leves, que además, esto es algo que no lo veo yo reflejado en la cobertura mediática del caso, no fueron dos mujeres las que fueron a acusar a Julian Assange de violación. El pedido de extradición que tenía Julian respondía a una investigación de oficio de la fiscalía en base a testimonios de dos mujeres que fueron a pedir que él se sometiera a exámenes para enfermedad de medias. Ese fue el motivo por el cual ellas fueron a denunciarlo. Fueron las autoridades fiscales, que en un segundo momento, una primera fiscal cerró esa investigación porque no había mérito, quienes dijeron, de oficio nosotros pensamos que podría haber algún tipo de falta de comportamiento sexual. Pero en todo caso, eso está totalmente cerrado. La interrogación nunca pasó a juicio. Y el gobierno y Ecuador debió dar una dura pelea porque finalmente se logra que la fiscalía sueca tome declaraciones a Julian Assange en la embajada del Ecuador en Londres. Por supuesto. Después de cinco años, después de que las Naciones Unidas, a través del grupo de trabajos o detenciones arbitrarias, determina de que eso equivale a una detención arbitraria, de que las autoridades suecas no podían demorar esa interrogación tanto tiempo, de que no era necesario que él estuviera presente en Suecia y detenido simplemente para una interrogación, las autoridades suecas finalmente, bajo esa presión, vienen y lo interrogan en la embajada del Ecuador. Eso es una victoria diplomática del Ecuador. Que después de cinco años que se opusieron totalmente, finalmente vinieron y lo hicieron. Y como era de esperarse, por falta de méritos, cierran el caso. Ahora, entremos a una parte un poco más compleja, Fidel. Fidel Narváez, le reitero, ex-cónsul del Ecuador, allá en el Reino Unido, él está en Cambridge a una hora, a una hora treinta minutos en tren desde Londres, y nosotros acá en Quito. Digo, entremos a un momento un poco más complejo, porque también he revisado las entrevistas que te hace esta famosa periodista mexicana, que sale a través de la cadena CNN, Carmen Aristegui. Ella te entrevista a ti, después de haber entrevistado al presidente Moreno. Y Carmen Aristegui no queda satisfecha de la entrevista con Moreno. Encuentra que hay muchos vacíos, explicaciones muy débiles del presidente Moreno. Y te lo hace saber a ti. Y te pregunta a ti cosas para que aclares ciertas posiciones que el presidente Moreno no las ha tenido muy precisas en esa entrevista con Carmen Aristegui. Yo personalmente quisiera empezar por señalar, Moreno tiende a calificar de hacker a Julian Assange. Terrible, graso, error el calificar así, definir así a Julian Assange. Es ponerlo en un lado delincuencial, es calificarlo de delincuente a Julian Assange. Esto es inaceptable, Fidel. Por supuesto, pero además es increíble. Es increíble porque Julian tiene ya seis años y medio en nuestra embajada. Él es ecuatoriano ya. Y es junto a Snowden el asilado político más importante de este planeta. Entonces, es increíble que el presidente del país que lo protege tenga un concepto pero tan, tan equivocado sobre el asilado político. Julian Assange fue un hacker cuando era un adolescente. Y de ahí nace la leyenda, nace la fama, todo lo que quieras. Él tiene la suerte de haber empezado el internet cuando casi nadie usaba internet, solamente los militares y los científicos. Y en efecto, tiene actividades de ese tipo. Pero él tiene ya 47 años. Ha ganado cualquier cantidad de premios y reconocimientos, él y su organización, por su labor periodística. Ni él ni su organización atentan contra la privacidad de las personas. Esa imagen que tiene la gente del hacker, el mejor hacker del mundo, que puede entrar a cualquier computadora, seguramente conoce los secretos de todos, es fantasiosa, es disparatada. Pero además tiene esas connotaciones que tú anotas. Entonces, si ha ganado premios de Amnistía Internacional, de la revista Economist, de las asociaciones de periodistas en España, en Italia, etcétera, 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 por periodista. Entonces, si las propias Naciones Unidas lo consideran un periodista, si las Cortes Británicas lo consideran un periodista, si Amnistía Internacional, si Human Rights Watch, si Reporteros Sin Fronteras, si el propio New York Times se oponen a la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos porque no es posible extraditar a un periodista por publicar la verdad, es inadmisible que un presidente que lo está cuidando tenga esa idea. Los presidentes no tienen por qué conocer a la perfección todos los temas, pero todos los presidentes deben tener un equipo de, al menos de asesores, y este no es un tema menor, es un tema que siempre le van a preguntar a él donde quiera que vaya por la importancia internacional que esto tiene, porque los ojos del mundo están puestos en qué es lo que hace Ecuador con su asistado político. Julian Assange, Snowden, Assange, en la misma película Risk, se ve al final, cuando él hace todo un alegato, que su preocupación es general. Él no está pensando solo en Australia, es de origen australiano, no está pensando en ningún contexto en particular. Él está hablando de la situación de este planeta, que está amenazada esa situación, nuestras libertades fundamentales, por lo que está pasando hoy en día. Esta es la lucha de Julian Assange, esta es la lucha de Snowden. Yo tampoco lo quiero elevar a los altares, ni mucho menos, ¿no? No estamos ante un santo, estamos ante un ser humano que ha dado una pelea, que lo ha arriesgado todo por esa pelea. Lo mismo es Snowden. Y cuando Ecuador le da asilo a Assange, está defendiendo a un periodista, está defendiendo a un medio de información. Tú lo aclaras en la entrevista con Aristegui, con Carmen Aristegui, que él incluso da cursos, enseña a sus colaboradores cómo cuidar la información, porque la información es un bien precioso. Por supuesto, porque es todo lo contrario a la invasión de la privacidad. Exacto. Es justamente tratar de darle herramientas, en este caso a los periodistas, pero también a la ciudadanía, para protegerse de la invasión a la privacidad de la que estamos siendo objeto, y que ha sido denunciada tanto por Snowden como por Assange. Y una parte del recrudecimiento de la persecución a Julian, que ahora es más fuerte que nunca, en la época de Trump, se debe, por ejemplo, a que de las últimas denuncias, de las últimas publicaciones de los leaks, está lo que llaman la publicación de la CIA, O-7, que es básicamente la denuncia de todo el arsenal de armamento cibernético que tiene la CIA para invadir nuestra privacidad. Es decir, Snowden denunció todo lo que tenía que ver con la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, que se especializa en vigilancia masiva en bruto, digamos. Desde pinchar los cables, por los cuales circula toda la información, hasta interceptar los servidores de las grandes empresas de Internet. No te olvides de tu micrófono, eso, eso. No te olvides de eso. Y la CIA, en cambio, desarrolla sistemas sofisticados de invasión a la privacidad más personalizada. Entonces, cuando hablamos del arsenal cibernético, estamos hablando de virus, de los troyanes que se conocen, para poder infectar teléfonos, televisiones inteligentes, tablets, computadores, que no soportan ya siquiera programas de encriptación, porque estos te infectan antes del encriptado o después del desencriptado. Es decir, y, por ejemplo, a raíz de esa publicación, Wikileaks está en contacto y trabajando de cerca con las empresas que ofrecen los servicios de Internet, justamente para poder, junto con ellas, desarrollar defensas a estos ataques que vienen de sectores estatales. Es decir, para tratar de proteger nuestra privacidad, no de invadirla. Entonces, es todo lo contrario a lo que, lamentablemente, el presidente Moreno tiene como concepción de Julián y de Uribe. ¿Tiene como concepción o está recibiendo una fuerte presión de los Estados Unidos? No te olvides que a Ecuador vino el vicepresidente Pence, Mike Pence. Y acá especulamos que uno de los temas de la agenda de conversación, entre otros, el tema Chevron, está el tema también Julian Assange. ¿Qué es lo más traidor que haríamos si caemos en ese terrible error, entregar a Assange? ¿Te parece? Sí, yo creo que son ambas cosas. Son preconcepciones equivocadas, porque yo estoy seguro y me consta que son preconcepciones que el presidente Moreno ha arrastrado desde muchos años. Pero también, evidentemente, como tú mismo dijiste, la política internacional del país cambió y creo que somos muchísimo más débiles y vulnerables a la presión externa que viene de Estados Unidos. En este caso, en este caso, por Julián, pero por los otros temas también, por el tema de Chevron, ¿no? Eso es evidente. Eso es evidente. Y es, a mi manera de ver, condenable, absolutamente condenable la actitud que este momento tiene nuestro gobierno con Julián. Está el tema de Venezuela también, ¿no? Que nos sumemos como a esa política exterior latinoamericana que busca aislar a Venezuela. Que Atilio Borón, el grupo de Lima, Atilio Borón lo califica más bien el cartel de Lima, ¿no? Pero decías, hoy, y tenemos noticias, y tú que estás cerca, aunque ya no estás vinculado a la embajada, pero hay noticias, y yo quiero que eso también tú nos lo cuentes, que nos traen la mala noticia de que estamos hostigándolo a Julian Assange. Claramente, ¿no? Absolutamente claro. Eso es algo que a mí me consta, no es que alguien me ha dado noticias. Yo estuve en esa embajada hasta junio, hasta julio de este año. ¿De 2018? De 2018, claro. Pero Julián estuvo totalmente aislado durante más de siete meses. Desde el 28 de marzo de 2018, Julian Assange fue totalmente aislado. Se le cortó la conexión a Internet, que es una violación a un derecho. Nuestra Constitución nos garantiza el derecho a tener acceso a las tecnologías de información. Se le cortó el acceso telefónico. Se instalaron inhibidores de señal de celular dentro de la embajada, que son además aparatos nocivos para salud. Para salud. Los propios personeros, los propios colegas míos se quejaban de la afección que esos aparatos tenían. Pero además se le prohibió visitas a un asilado político. O sea, ni siquiera a un preso se le deniega eso. Él tuvo acceso exclusivamente a sus abogados. Quizás al entrenador físico, personal, que de en cuando en cuando viene. Y yo fui testigo de eso, por favor. Yo estuve ahí. Eso es una cuestión totalmente documentada, evidente. Se le negó la visita a Human Rights Watch. Se le cortó la calefacción, dicen. Eso no me consta, pero es probable que en la pausa entre Navidad y Año Nuevo, cuando hay funcionarios que bajan el volumen a la calefacción, eso no me consta. Yo no creo que debemos ir a esos extremos para evidenciar la grosera violación a los derechos humanos de Julian Assange. Al cual el gobierno le ha sometido. Pero además, que cínica y descaradamente, la niega. Quizás el presidente está mal informado y a él le dicen. No, no, no es verdad. Es mentira, presidente. Y él confía en la información que le dan. Quizás el propio canciller está mal informado. Quizás el procurador está mal informado. Pero es algo absolutamente evidente. Eso está en medios de comunicación. Pero entonces, ¿quién toma las decisiones dentro de la embajada? El embajador. Y ese es el que no le informa bien, ni al ministro de Relaciones Exteriores, ni al presidente. Hoy el embajador es un señor Marchand. Es el nuevo embajador. Sí. Él acaba de llegar y supuestamente ya se ha restablecido el régimen normal de visitas, que está bajo un nuevo protocolo que a lo mejor necesitamos referirnos también, porque fue objeto de una acción de protección en la justicia nuestra. Pero estoy siendo irónico cuando digo quizás están mal informados. Yo creo que ellos saben exactamente lo que está pasando. Y tienen el descaro de negarlo en una corte, en la acción judicial que estaba deliberando sobre el abuso que se tiene con Juliana Sánchez. El procurador del Estado y los propios representantes de Cancillería han negado de que haya un agilicimiento. Es más, han presentado un documento que está adulterado. Ahí se inventan visitas que nunca ocurrieron. ¿Y eso lo hacen ante una corte? ¿Y eso lo hacen ante una corte? ¿Perjuro? Por supuesto. ¿Eso es delito? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y Juliana Sánchez y su equipo no tienen otra alternativa que solicitar a la corte interamericana que revise su caso. Porque evidentemente parece que en Ecuador la cancha está demasiado inclinada y no es posible tener una deliberación justa cuando estás reclamándole al gobierno. Sí, es lo que tú acabas de, o has venido apuntando, ¿no? Es la paradoja, ¿no? El asilador acecha al asilado. Claramente la estrategia es con el aislamiento y con el nuevo protocolo, que es un protocolo draconiano. ¿Le quieres hablar a la gente del nuevo protocolo? ¿Rápidamente? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mira, ha habido mucha mala información sobre esto. El protocolo, para entenderlo mejor, habría que decir, ¿a qué no se refiere? Este protocolo no se refiere a la alimentación, que ahora tiene que pagarse él. No se refiere a la mascota, que ya no está. No se refiere a la lavandería. No se refiere a nada que tenga que ver con un gasto económico. Ese nunca ha sido el problema. El protocolo se refiere a derechos fundamentales. El derecho a que tú puedas recibir visitas y puedas reunirte con quien tú creas, es un derecho que está seriamente amenazado con ese protocolo. Porque el Ecuador se reserva el derecho de admitir o no a una visita y ni siquiera tiene que explicarte por qué. Las visitas que tienen, que quieren venir a visitar a Julián, que además, por lo general, son gente de muy alto perfil. En esa embajada han ido premios Nobel, escritores, intelectuales, estrellas de Hollywood, activistas, políticos, de todo el mundo. Que llegan a expresar solidaridad, no vienen a visitar una cárcel. Si tú quieres visitar a Julián, no solamente tienes que dar todos tus datos, registrarte, que siempre hubo eso. Porque eso es además, el protocolo no está corrigiendo cosas que no se hacían. Siempre hubo registro, siempre hubieron protocolos muy estrictos. Y te podría dar ejemplos de gente muy importante a las cuales se les negó la entrada. Estoy hablando de hace años, porque no cumplían con alguna cosita del protocolo. Ahora es mucho peor. Tú tienes que entregar la información de tus redes sociales. ¿Por qué? Tienes que entregar la información de tus aparatos electrónicos. Al punto de que te solicitan, no sé si tú identificas lo que es el número IMEI. Yo no, pero los técnicos que me están acompañando aquí asienten. Dicen que sí saben de qué se trata. Yo tampoco sabía. ¿Y de qué se trata? Cada teléfono celular tiene un número de 15 dígitos, que estará por ahí, tienes que desarmarlo para poder ver, que es su identificación única internacional. Es en el que no, a través del cual nos rastrean. Exactamente, exactamente. Exactamente. Ni siquiera para visitar una cárcel, yo conozco muchas cárceles en este país, se les hubiera ocurrido pedir algo así. Y eso lo entregan y la Cancillería se reserva el derecho, ¿no? De compartir toda esa información con otras instituciones, discriminadamente. Es decir, los datos personalísimos, privados, de las visitas de IAN, rodando por ahí, quién sabe para caer en manos de sus perseguidores. Si es que acaso una visita no ha declarado el celular o su equipo electrónico, la embajada se reserva el derecho de incautárselo. Y si es que se rehusase a la incautación, se reserva el derecho de llamar a la policía británica para que entre a incautarlo. O sea, es absolutamente demencial. De eso hemos hecho los ecuatorianos. Eso hemos hecho los ecuatorianos. Los de esta época. Además, además, es un grave atentado a su libertad de expresión. Un asilado político no pierde derechos. Por el contrario, los tiene protegidos. Claro. Eso aclaras tú muy bien. Muy bien se lo dices a Carmen Aristegui. Un asilado goza de una libertad protegida. Por supuesto. Y no es cierto que un asilado político no puede emitir opiniones políticas. Eso tú le dices a cualquier persona en el mundo y se te ríe. Claro. No podrían dar ni un solo ejemplo de un asilado político que perdió su asilo porque emitió una opinión política. Ni siquiera los tratados latinoamericanos que tienen esas clausulitas, me parece que ya bastante obsoletas, pero que tienen esas clausulitas que dicen que un asilado político debería estar impedido de hacer llamamientos a quebrantar la paz pública. Llamamientos a la violencia. Eso es otra cosa. Eso es absolutamente otra cosa. Y que yo sepa, Julián Assange jamás ha llamado a que nadie tome las armas en contra de nadie. Lo acusan de haber intervenido en la reciente campaña electoral de los Estados Unidos. Y que por eso, entre otras cosas, perdió las elecciones Hillary Clinton. Cuando en la película Risk se ve que más cercano... Claro, Assange no oculta que quizá convenga que el candidato por los demócratas sea Bernie Sanders. Y no Hillary Clinton. Pero en todo caso, en Estados Unidos lo acusan de haber intervenido en esa campaña electoral. Lo acusan los que perdieron las elecciones. Sí, sí. Pero si ya vamos a hablar del tema, yo creo que la labor de la prensa es hacer un escrutinio de aquellos políticos que quieren el voto de la gente. Y eso no es un delito. Claro. Es más, es un imperativo ético. Y eso es lo que ha hecho Julián. Y por último, eso de no interferir en asuntos internos de otros estados es absolutamente subjetivo. Claro. O sea, ¿qué tal si el presidente Maduro le llama al presidente Moreno para quejarse de que hay unos periodistas ecuatorianos que se están metiendo en los asuntos de Venezuela porque están publicando esto, esto y el otro? O sea, ridículo. Absolutamente ridículo. No si eres un subordinado. Al subordinado nada le parece ridículo. Esa es la diferencia, ¿no? Julián Assange goza hoy de la ciudadanía ecuatoriana. ¿Qué puede significar eso, Fidel? Significa que su nivel de protección es mayor. Está protegido ahora con una constitución absolutamente garantista. Nosotros no podemos extraditar a un ecuatoriano. Ni deberíamos permitir la extradición. Eso es importante lo que estás diciendo. Es muy importante. Es un matiz muy importante. Y tengo la sensación que el propio presidente Moreno insinuó que él no supo que se le estaba dando la ciudadanía ecuatoriana a Assange. Mira, la ciudadanía de Julián, más allá de que es un derecho, porque ya ha vivido tanto tiempo en nuestra jurisdicción, por decirlo así, es una medida de protección. El Ecuador, como país asilante, está obligado a tomar medidas proactivas, positivas, para la protección de su asilado político, de sus asilados políticos, en este caso de Julián Assange. Entonces, cuando yo escucho estas quejas de que no se lo merece, que es lo que ha hecho, que no ha vivido en el Ecuador, que a lo mejor no habla español, etc. O sea, estamos hablando de una persona bajo protección internacional del Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión, a solicitud del Ecuador, establece absolutamente claro cuáles son las obligaciones de los estados asilantes. Y ahí le dicen, usted no debe simplemente cruzarse de brazos como quieren hacerlo ahora, porque ya han dicho que ya no van a hacer ninguna otra gestión en favor de Assange. Ahí que él y sus abogados entiendan que no sé. El Estado está obligado a tomar esas medidas propositivas. Es traicionarse a sí mismo. Por supuesto. Por supuesto. Y todo simplemente, creo yo, por la vendetta política criolla. Sí. Porque fue el presidente Correa quien tomó esa decisión valiente. Es decir, el Ecuador es un país que tiene las agallas de pararse de tú a tú con cualquier país en el mundo y decir nosotros en base a principios, en base al derecho internacional. Y también podemos mandar mensajes potentes al resto del planeta. Eso es lo que significa el asesor. No hay que olvidar nunca la posición que tuvimos y tú estabas adentro de esa embajada cuando nos amenazaron entrar a la embajada por la fuerza y respetando todos los principios del derecho internacional. Tuvimos una posición firme que hay que agradecer y que consolida la idea de lo que es ser ecuatoriano o ecuatoriana. Por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Y digamos, me parece también repudiable la actitud de mentalidad colonial, diría yo. Estar tan preocupados por cómo nos va a mirar el Reino Unido, cómo nos va a mirar Suecia. Se van a ofender. Sí. ¿No? Este, van a pensar que no, que no somos serios. Cuando son ellos los que han amenazado con ingresar a nuestra embajada de la fuerza. Son ellos los que no son serios. Son ellos los que no están acatando la resolución de las Naciones Unidas, que les dispone de que Julian Assange debería estar ahorita gozando de su libertad y no solo eso. Además les dispone que deberían compensarlo por los daños que le han causado con esa persecución. Fidel, Fidel Narváez, le reitero, desde Cambridge, allá en el Reino Unido, en este diálogo, con palabras sueltas a través de Colectivos, me pasan papelitos los compañeros, compañeras con los que estamos haciendo el programa y ya llevo, llevamos 70 minutos. ¿Tú estás incómodo? Estoy bien, tranquilo. ¿Todavía nos das un tiempito más? ¿Yo? A la orden. Te puedes ir hasta la medianoche, aunque ya estás llegando a la medianoche, ya está oscuro en Cambridge, seguramente, ¿no? Yo quería, otra de las paradojas es, si definimos a Assange como periodista, si definimos a Assange como defensor de la libertad, de las libertades de expresión, en plural, las libertades, ¿no es una paradoja, Fidel, que los medios de información no defiendan a Julian Assange como tendencia general? ¿Y que los medios se presten para las falsas noticias alrededor de Julian Assange? Sí, pero no es una cuestión general, ¿no? Allá, allá. ¿Te refieres a eso? ¿Te refieres a un...? Bueno, sí, el caso ecuatoriano me parece que es bastante particular, me parece que responde un poco a la animadversión de ese poder fáctico frente a lo que fue el gobierno del presidente Correa. O sea, Assange es un símbolo de la política internacional, de la revolución ciudadana, digámoslo así, y por lo tanto hay animadversión. Segundo, también por cierto facilismo, es decir, me parece que no hay el nivel de profesionalismo tal como para investigar por su propia cuenta y balancear la investigación. Pero ciertamente hay medios pesos pesados, digamos, de la comunicación que tienen una disputa con Julian y Wikileaks por razones varias. Porque una de las cosas por las cuales él y Wikileaks han hecho activismo es también por la responsabilidad de los medios, ¿no? Este, y por el hecho de que tienen que reportar con profesionalismo y con ética, ¿no? Y muchas de las denuncias que ha hecho Wikileaks se han referido también a acciones que los medios, sea por conveniencia o sea por facilismo, no han querido cubrir o no se han atrevido. Porque los medios, recordemos que al principio medios emblemáticos recibieron de buen agrado todas las filtraciones de Wikileaks, pero luego nos dimos cuenta que empezaron a seleccionar qué publicaban, qué no publicaban. Y ahí estaban haciendo también un trabajo que convenía a ciertos intereses. Y ahí creo que le empezó a preocupar la cuestión también a Julian Assange, porque él no quería esos filtros, ¿no? Sí, por supuesto, pero además me parece que una vez que se viene todo el ataque y la persecución del hegemón mundial, pues lo dejan solo. Porque al final de cuentas, lo que ha hecho Wikileaks y lo que ha hecho Julian no se diferencia prácticamente en nada a lo que hacen todos los medios, ¿no? Recibir información de sus fuentes, analizarla, verificarla, protegerla, protegerla, por supuesto, y publicarla. Y ahí hay algunas disputas importantes, ¿no? Acá, por ejemplo, con el tema de The Guardian, quizás la más famosa y la más emblemática, porque estamos a punto de empezar un juicio, de presenciar un juicio ya en cortes de Wikileaks en contra de The Guardian. Una serie de artículos absolutamente fabricados, como se dice en inglés, falsos, ¿no? Fake news. Inventados. Exactamente. Sí, y el tema... Que tú lo esperarías de medios sin mayor prestigio, sin mayor tradición, pero... No, The Guardian, ¿no? También lo hacen. Sí, sí, también lo hacen y lo están haciendo. De esa complejidad, es el tema en el que estamos embarcados, ¿no? Y Assange y Snowden son representantes de la defensa de los intereses ciudadanos, en definitiva, Fidel, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que entender los ecuatorianos, las ecuatorianas, ¿no? El caso del presidente Moreno yo creo que tiene un sesgo terrible, ¿no? En esa entrevista con Carmen Aristegui, llegar a calificar de hacker a Julian Assange es como para no creerlo, ¿no? Es una aberración espantosa, total, ¿no? Porque un presidente de la República, como tú también lo dijiste, tiene asesores y tiene que saber qué es lo que está diciendo. Sí, sí, pero finalmente me parece que ahí la política del gobierno frente al tema está definida. Ellos quieren deshacerse de Julian, el aislamiento, el protocolo, ¿no? Y evidentemente las descalificaciones que se vienen con el coro de muchos medios de comunicación replicando y apoyando esas tesis. están encaminadas a quizás terminar este tema de una manera vergonzosa, como tú dijiste, ¿no? Y tú lo ves posible, Fidel, ¿no pesará demasiado, por mucho que haya ignorancia, perversidad, ¿no pesará demasiado el cometimiento de semejante error? Sí, es decir, yo creo que es un costo político alto, ¿no? Altísimo. Pero además será más alto con el paso de los años, el tiempo. Es decir, a lo mejor en este momento el termómetro de la opinión pública es contrario a la figura de Julian, a su nacionalidad, a su protección, etcétera, porque, digamos, la coyuntura política de este momento es de una sola narrativa mediática, ¿no? Etcétera. Pero a los pocos años, históricamente, es decir, si Moreno llega a entregar a Julián, eso va a quedar para la historia, ¿no? Como una vergüenza que se la acreditarán al país, no a él. O sea, no es él el que va a pasar. Lo de la bandera sería ridículo, ¿no? Estoy pensando en el siglo XIX, ¿no? Frente a un hecho tan vergonzoso como sería abandonar a Julian Assange. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra, Fidel? ¿Te desvelas pensando en eso? Bueno, cada uno desde su rincón, ¿no? Tratando de hacer la contranarrativa. Ese es el ejercicio que intentamos ahorita, ¿no? Es el ejercicio que intentamos ahorita gracias a los canales ciudadanos que resisten el momento político. Y cada quien desde su espacio, ¿no? Yo estoy cansado prácticamente de escribir a los periódicos cada vez, que es con frecuencia, que publican cosas tergiversadas y en muchos casos abiertamente falsas sobre el tema, ¿no? Hay algunos que tienen la decencia de aclarar o de publicar, pero muchos en absoluto. Entre esos son naturales. ¿Tuviste tiempo de enseñarle algo de español a Julian? No, no hicimos el ejercicio de hacerlo así. Yo creo que algunas palabras de él, por supuesto que sí, quizás no por mí, sino que él ha tenido siempre una relación muy cordial con todos, Javier. Es absolutamente falso y es un mito de que haya habido una relación irrespetuosa dentro de esa embajada. Que es un arrogante, que se mueve como emperador, que no respeta a nadie, de todo eso nos han dicho. Absolutamente falso, absolutamente falso. Ciertamente la relación más cercana siempre ha existido conmigo, pero estuve yo ocho años ahí y he visto pasar muchos funcionarios, ¿no? La mayoría de ellos muy profesionales. Sí. Todos tuvieron una relación de respeto. No hay un solo ejemplo de alguien a quien él le haya faltado el respeto y de funcionarios que le hayan faltado el respeto a él. Y hoy día, si quisieras verlo, ¿lo puedes ver? ¿Te dan entrada en la embajada? Entiendo que sí. O sea, ya lo fui a visitar una vez desde que salí. Fui antes de la Navidad. Estuve ahí para verlo un momentito. ¿Le llevaste un regalo? Le llevé un ceviche de camarón. Ah, qué maravilla. Hecho en tu casa, hecho en tu casa. No, no lo hice yo particularmente. Me fui a los sectores donde hay concentración de comunidad nuestra. Hay varios restaurantes ahí, bastante buenos. Y sin decirles que era para Julián, le llevé un ceviche. ¿Y le gusta el ceviche? Sí, le gusta mucho, ¿no? Y se lo pega con una cervecita. En la película Risk se ve que toma más whisky, ¿no? No, nunca lo he visto tomar whisky. Ah, bueno. ¿Qué es lo que toma cuando se sirve en esos vasitos una cosa como... Tiene color de whisky. Quizá sea otra bebida, ¿no? Cuando hace unos brindis, ¿no? De las pequeñas victorias que en la cotidianidad se pueden ir obteniendo, ¿no? Sí, no recuerdo. Pero tampoco hay que dar la idea de que está siempre... No, no quiero dar esa idea. No, no, no. Por Dios, no quiero dar esa idea. Es una película, Risk, y en la película un instante queda grabado y uno podría pensar que ese instante se repite. No, pues. Es un instante que quedó registrado en una película. Son muestras de lo interesante que es esa película, ¿no? Y que tú también nos dijiste que la has visto, ¿no? Que yo creo que en los cines ecuatorianos todavía no ha llegado Risk. Me parece que estuvo ahí en algún momento, ¿no? En algún festival, quizá. Ah, y eso. De encuentros del otro cine, de los EDOC, quizá. Pero creo que el circuito comercial no nos las va a exhibir esa película. Sí, pero además te comento que es una película que tiene cierta polémica. Sí, por supuesto. Porque fue presentada en Cannes hace como dos o tres años. Y la que se presenta en Cannes no es la película que ahora circula. Ya. Era un primer corte, ¿no? Que era diferente. Esa sí yo la pude ver también. Y luego por desacuerdos que habían con el equipo jurídico de Julián, que se oponía a que cierto tipo de escenas estén ahí porque podrían a la larga, de alguna manera, perjudicar su pelea jurídica, que tiene varios frentes. Entonces, hubieron desacuerdos con la directora y ella le hizo algunos cambios, no para mejor, sino ya en franca disputa con él y con Wikileaks. Y es diferente la que se está mostrando ahora. Sí, sí. Hay momentos que no se entienden muy bien, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero bueno, a mí me ha servido para entender, no sé si entender, pero para plantearte a ti ciertas cosas, ¿no? ¿Conociste a la madre de Julián? Aparece en la película, ¿no? No, no la conozco. Nunca la conocí. Ella sí vino al Ecuador, en un momento dado. Al comienzo de la concesión del asilo sí fue. Sí. Conozco a su padre, su padre biológico, él lo visita cada año, justamente en las épocas de Navidad. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Debe ser australiano el padre biológico de Julián. Sí, sí, sí. Bueno, el reciente papelito que me han pasado marca 80 minutos. Así que ha sido muy generoso, Fidel, el aceptarnos esta comunicación y compartir con la gente en el Ecuador que nos hace mucha, mucha falta, mucha información. Tú ya lo dijiste. Estamos viviendo una época de la única narración. Narración que no es justa porque ninguna sociedad puede ser narrada solo desde una perspectiva. Las sociedades son tan complejas y abigarradas que merecen distintas perspectivas de narración. Por supuesto. Por supuesto. Y muchas gracias por la entrevista. Mucha suerte. Yo creo que los canales como los de ustedes, los canales ciudadanos, los canales alternativos, los que están haciendo una contranarrativa, son los que más tenemos que apoyar en estos momentos. Es muy bonito vivir en Cambridge. Sí, sí, es muy bonito por acá, ¿no? ¿Existe el río Cam? Sí. Claro, porque de ahí viene el nombre, ¿no? Un puente que te permite saltar el río Cam. Así es. ¿Lo cruzas a menudo? No, no muy a menudo. Yo estoy fuera de la ciudad. Estoy en un pueblito en las afueras. Estoy en el campo. Ya. Lo decía también como símbolo, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Los seres humanos tenemos que cruzar los puentes, usar los puentes. Claro que sí. Tenemos que construir puentes. Sí. Construir puentes para unificar y para cruzar etapas. ¿En algún momento te dijeron el Schingler ecuatoriano? ¿Te molestaba eso? No, en absoluto. Eso creo que es muy injusto, ¿no? No hemos hecho ni la milésima parte para poder atribuirse a algo así. En absoluto. Muchas gracias. Te reitero el agradecimiento, Fidel, por habernos recibido y compartir con la audiencia de Colectivos, a través de Palabras Sueltas, esta experiencia, estas experiencias tuyas. Te reitero ese agradecimiento, Fidel. Un gusto, Javier. Un abrazo para todos ustedes y fuerza. Adelante, que yo creo que vendrán tiempos mejores, ¿no? Que la pelea... Tuvimos tiempos mejores. Tuvimos tiempos mejores y los vamos a recuperar, más a ver. Que la pelea es peleando, ¿no? A usted, al final, siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien. ¡Gracias!